¿Cómo se va a hacer el pago de la ayuda o los subsidios comprometidos por la provincia para todos los productores afectados por las heladas de los meses de septiembre, octubre, inclusive algunos de noviembre, que estamos haciendo ahora en San Rafael? Pago que se va a realizar durante tres días, hoy es el primer día, miércoles, jueves y viernes vamos a pagar en dos sedes, una en la sede central de la DAC, acá en el centro de San Rafael, y la otra sede es en Real del Padre. En Real del Padre van a cobrar los distritos de, justamente Real del Padre, Montecomán, Jaime Prats y Villa Atuel, y el resto de los distritos de San Rafael, los restantes distritos, cobran acá en la sede central de la DAC, en San Rafael Centro. Este subsidio, como ustedes saben, es de 1.200 pesos por hectárea, hasta un total de 10 hectáreas por productor, es decir que el productor que más cobraría, cobra 12.000 pesos por este subsidio. Hemos empezado con esta primera tanda, que incluye más o menos el 65, 70% de los productores afectados, y en un segundo pago, que estimamos que será en una o dos semanas más, no va a tardar, estaríamos ya completando este compromiso que tuvo la provincia para los productores del sur, tanto de General Alvear como San Rafael. ¿Ese segundo pago es de una suma igual o estos 1.200 se dividen en dos pagos? No, es una suma igual, lo que pasa es que son productores que a algunos les falta la tasación o por algún motivo no han venido en las listas estas del primer pago, lo completaremos en lo más rápido posible.